Música Buenos días amigas, ¿cómo amanecieron? Ahí está mi chaparro La voy a hacer desayunar Pancakes, nomás que me estoy dando cuenta que ya no hay harina Ya no hay para pancakes Hay que hacer huevo con algo Nos acabamos de levantar Saluditos, hoy es mi biopsia Así que estoy nerviosa Me puse a ver videos de Cómo son y todo eso Y ojalá no me duela Ok pues amigas, nos vemos al rato Hola amigos y amigas I'm here I'm in my mom's room Right here Hi She's editing along Leo saying hi Leo saying hi And then there's Leo Hi Where's Leo? I don't know Hi Leo Hi Leo And right now You literally said hi Leo Oh well So right now I'm gonna probably eat breakfast I have to clean the bathroom today Sure do This is my high school pee shorts This is her in her pee I'm telling Angel that these shorts Son de mi escuela De mi high school De cuando yo en la En la high school De pee Mi shorts de pee Ok bye you guys Love ya Say it Bye guys Love you Bye 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 Todo limpio el cuarto Me falta limpiar a él Y esta ropa es para colgar Y planchar Y esta es sucia Falta limpiar el espejo Me voy a comprar otro de estos De estos Pero nomas de cuatro Para Leo Y voy a tirar este Estoy aquí en el cuartito Donde te dicen que te cambies de Pues de blusa Nomas te dicen que te cambies De la cintura para arriba Así que ya voy a salir a la sala de espera No las había saludado el día de hoy O si no me acuerdo Pero bueno Ya estoy aquí A ver que me dicen Amigas ya estoy aquí Este es el cuarto Tienen música relajante Este de aquí Tengo miedo Ojalá que todo salga bien Todo va a salir bien Tengo hambre Amigas estamos en la tienda Rito que salí Pasé por el ángel Y venimos a comprar Para hacer de comer Ay papi Así que a ver que compramos A ver que hago de comer Me antojan los sopes Sale Hola Leo Hola Sale pues ya estamos aquí en casa Hoy este Vamos a comer Unos típicos sopes Con un agua De horchata Este Para la gente que no conoce el agua de horchata Viene siendo como el agua de arroz Este Con canela Y bueno pues aquí estamos ya Vamos a comer Y estamos viendo Las noticias Lo que es este Pues la muerte de De Juanga Y está Está este Interesante No como No como la muerte Nos sorpresa mucho Al rato platicamos de eso Pero Es interesante Saludos Amigas Estoy aquí Pues Ay Ay papi Mi mamá le dio una grabadora Y no ha parado de poner música Este Le di un número mole Comimos sopes Hace ratito El ángel ya se está bañando Ya el jueves Entra a la escuela Y pues ya mañana Otra vez ha de trabajar Tengo huevonitis Aparte que ya estoy sintiendo Que se me está quitando La anestesia Pero hasta eso que no No duele mucho Estamos aquí Vamos a ver los vlogs En la tele Pues no ha visto algunos Y los quiere ver Porque estoy feliz Esto se conecta al teléfono Amigas ya nos vamos a dormir Ay Les voy a enseñar un poquito De aquí lo que tengo Miren Ahí se mira mi Mi gasita Y me dio como son Me iba a rascar Y me dio como son Este No siento dolor Ahorita no No siento nada Siento como Siento como Leo Raro Pero no me duele Este pollo Le está haciendo Lonche a Leo Para mañana Porque mañana Lo voy a llevar Con la señora Y pues le tenemos Que dar su lonchecito Y todo eso Le echo sopita Le echo este pollito Le echo sopita Que hizo mi mamá Ahora le va a echar Un sandwich Un plátano Y ya no más Y ya no más faltaría El desayuno Con flakes O eh Sería listo Con flakes Que desayunen Yo creo que es bastante Ya nos vamos a dormir Ahorita que Pollo haga eso Miren Este es uno de los que me compré El otro día Está bonito Aunque ahorita ya se mira Un poquito más 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 Pues despintados Pero Es el mismo color Como de Es como moradito No sé Es como Mayenta No sé No sé muy bien Ahorita en la luz Aquí se ve diferente Que en persona Pero creo que en el día Si se miraba más El color que era Pero bueno Este es uno Me gustó mucho Bueno pues Buenas noches Yo me despido Por hoy Hasta mañana Ya sé que les dije Que ya me iba a dormir Pero miren Me voy a comer Cenar Este Rolito de canela O como le llaman Pues es de canela Rol de canela Con un vasito de leche Ahora sí Good night Buenas noches Pues ya estamos aquí A punto de irnos a dormir Ya Leo se durmió Este Erna también ya está Mi amiga ya está dormida Y pues yo aquí ando Este De velador No este Antes de irme a dormir Este Vengo y choco las puertas Que está todo cerrado Y Paso al baño Y a dormir Este Antes de irme Pues les platicaba Hace ratito Cuando estaba comiendo Acerca de De El tema este De la muerte De cómo Nos sorprende a muchos O ha sorprendido a muchos Todavía no hemos conocido Alguien que venga De la muerte Y nos platique Pero Es interesante De repente De repente No hay un No hay una aplicación De teléfono Ni hay un anuncio Mundial Ni Tal vez Tal vez físico Sí Pero Que nos diga Sabes que Mañana vas a morir O Ya pasa Mañana Es Un día ¿No? Pero Eh Decía yo Que es interesante Porque Me ha tocado A lo largo A lo largo De estos 38 años Que tengo De edad O le bajé Bueno Ya ahorita No sé Pero este Ver Cómo se ha ido Mucha gente Cercana Amigos Familiares Abuelos Tíos Es interesante Cómo Cómo Hoy están aquí Y de repente Al día siguiente O unas horas después Te topas con Con esa noticia Que ya no están Y bueno Yo digo Hay que soltar el día ¿No? Yo sé Yo muchas veces He dicho Hay que soltar el día Y hay que darle Gracias a Dios Por un día más de vida Y todo este rollo Y hay momentos Que se nos Enflaca el caballo Como dicen Allá en los ranchos Y andamos Renegando Del día Andamos renegando De que no hemos comido Que no Que está haciendo Mucho calor Que está haciendo Mucho frío Que está haciendo Mucho viento Que Que te duele un diente Que te duele un pie Una mano O sea algo así ¿No? Y te das cuenta Que son Pues son cosas Pues en sí Mínimas ¿No? Entonces hay que tratar De Hay que tratar Es difícil Hay que tratar De vivir El día con día Feliz Contentos Tranquilos Buscar la paz La tranquilidad Emocional Mental Física Este Para lograr Estar bien Y dejar Bonitos recuerdos El día que nos Toque irnos Dejar recuerdos Bonitos En 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 nuestra En nuestra gente En nuestras familias En nuestros amigos En gente Que Que está Acercando a uno ¿No? Y yo últimamente Digo Me da miedo Creo que a todos O sea Pero a veces Me da miedo Que llegue ese día Porque Aparte que tengo Muchas cosas Por terminar Gente Que pagar La verdad Digo Creo que todos Debemos Le debemos Algo a alguien Dinero Cosas Favores Cosas materiales Y Me faltan Me faltan Varias cosas Pero me da miedo Porque Por ejemplo Ahorita Lo platico Públicamente Tengo No sé Si Tres años Cuatro años Que perdí Comunicación O una bonita Comunicación Que tenía Con mis hijas Y mis hijos Son cuatro Son cuatro Es Ruth Carlo Marie O Alexandra Como le digo yo Bueno yo le digo Marie Casi nunca le digo Alexandra Marie y Memo Y bueno Ahora que Ustedes ya conocen A Leo Y pues Para de todo Contacto con ellos Después voy a hacer Un video Este Para presentarles Fotos O a ver si Es una Pues unas fotos De ellos Para que los Conozcan Perdí todo contacto Todo Todo Hasta hace poco Hace un año y medio Dos años Dos años ya Los fui a ver Viven en Dallas Texas Y este A lo que voy El punto De lo que voy Es de que Pero de todo contacto No quieren saber Pues obviamente No quieren Hablar conmigo Bueno Es lo que Se ve No sé A lo mejor Si quieren hablar conmigo Los más chiquitos La más grande Que viene siendo Ruth Pues no Ella Ella tiene A lo mejor Otras cosas En su cabeza Tiene otras historias A lo mejor No sé No me atrevo A decir Porque no sé Qué es lo que pasa Por su cabeza Más sé que Es una niña Muy inteligente Exageradamente inteligente Y muy avanzada En su edad Mentalmente Y sé que El Tal vez El Coraje El rencor El dolor La angustia Que puede sentir Este Lo transmite Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Haciéndome saber Que Que no le hable Que no la escriba Que no la busque Que Que simplemente La dejé en paz Me parte el alma Porque Es mi Es mi bebé Pero Precisamente Por eso Hablando de la muerte Es lo por lo cual Que Que a veces Me da miedo Y digo Quisiera que Dios Me permita más vida Para lograr Que si Quien no dudo Que no Todo es posible Pero que lograr Pero que lograr Un perdón Y un acercamiento Hacia ellos De nueva cuenta Donde podemos Estar contentos No sé Este Comiendo Sentados Cenando O no sé Conviviendo Un ratito Que me diera Esa oportunidad Diosito De poderlo Lograr ¿No? Digo que todo se pueda Todo Todo en sus manos Es posible Entonces Es el miedo ¿No? De que Que yo me vaya Antes de tiempo Antes de Lograr Estar bien Con ellos Y que el día de mañana No sea muy tarde ¿No? Y que ya que ellos Estén En la caja De De muerto Ya Vengan a llorarme O vengan a pedirme Perdón Cuando Pues ya Ya no se puede ¿No? Lo que Ya no puedes Volver a la vida Ni las lágrimas Ni el perdón Que te den O lo que busquen Te va a regresar A la vida Entonces Uno de los miedos ¿No? Inclusive también Lograr la felicidad Lograr la felicidad Completa Tanto Personal Emocional Como de pareja Con Edna Como les platico En el video anterior Tuvo varios días Que si estábamos peleando Bastante Yo creo que hasta Porque una mosca Pasara Y dijera yo Que esa mosca Es negra Y me enfada Ella decía Que era gris Y Y que no me hace nada Y así Por decir Pues un ejemplo ¿No? Y nos agarrábamos Del chongo ¿No? Peleábamos mucho Y esta sabía Que vimos Pues nos ayudó A tranquilizarnos A llevar la fiesta En paz Entonces Es lo que yo busco ¿No? También Yo creo que Para poder estar En paz Y estar contento Bonito Calmar Los volcanes Que traigo Dentro de mi alma Y de mi corazón Para que podamos tener Esa paz ¿No? Espero en Dios Y de todo es posible Pero Como les decía Acerca de la muerte Pues es un miedo ¿No? Yo pienso que Es interesante Pues porque Les puedo platicar Muchas anécdotas De amigos Y de tíos Y de tías Abuelos No porque No tuve la oportunidad De estar con Mi abuelo Por el lado de mi mamá Muy cercanos a ellos Ella ya pasó Ya se nos fue Pero Lo que son Mis tías Tíos Hermanos Mi papá ¿Dónde era mi papá? Que me cuidó mucho Me apoyó Me ha apoyado Yo creo todavía Desde arriba Me ha apoyado mucho En esta carrera De la música Que comencé Hace 23 años Y estuvo Hasta el último día Además hasta las últimas Horas de De vida Este Estuvo Haciéndome reír Haciéndome Pasar Tal vez corajes Pero a la misma vez Era las bromas Que él hacía Y Y precisamente Lo que decía yo ¿No? De un momento a otro O sea Le dices Le dices Ahí muere Y luego de repente Horas después Te llaman Y te dicen ¿Sabes qué? Pues tu tío Falleció en un accidente De carro ahorita Y así Y así Y te quedas Como Ay, qué beso Wow ¿Cómo? O sea Espérame Y me voy Al hospital Y donde bajan Los 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 Ahí en el cuarto De las ambulancias En cuanto llegan Llegué Y miré Y miré Mi tío Que le iban bajando Ya en la camilla Y en el cuartito Y no O sea Así que No No pudimos Hacer nada Ya 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 se fue Ni te quedas Como que Espera Ya sé Como No más Ni de una hora y media Dos horas máximo Estaba bromeando Conmigo La de ¿Qué onda no? Entonces Una de las cosas Que digo yo La vida es muy Es muy corta Muy corta Para vivirla Mal Vivirla peleando Vivirla Con corajes Con rencores Así que Vamos a hacer De nuestros días Yo creo Lo mejor posible Ayudar a quien Lo necesite Con De corazón ¿No? Sin 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 después Gritar a los cuatro vientos Que tú hiciste esto O que tú lo ayudaste O que tú ayudaste A fulano A sotana A mengana O que gracias a ti Tienen esto Tienen otro O sea Si vas a ayudar Ayuda de corazón Y Sin silencio ¿No? Pero bueno Que tenga muy buena noche Llegamos a descansar Porque Mañana hay que trabajar Que tengan No de noches Gracias por vernos ¡Suscríbete! 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 está pasando. No le puede estar pegando el pollo a mi bebé. Miren, hace rato nos fuimos a cortar el pelo, no sé si les dije. Pero miren, me corté el pelo. Miren, miren a mi bebé el guapo. Le cortó el pelo. Ángel también, pero ya se va a dormir. Miren, lo corté. Lo corté hasta ahí. A ver, cómo se mira ya seco y peinado. Bueno, le vamos a ir a pegar al pollo. Le hacemos unas tortas. Oye, ¿Qué traes tú con mi bebé? Unas huevo con chorizo. Tortas. ¿Hacer tortas? Ahí está mi torta de chorizo con lechuga y salsita y frijoles. Y ya ven. Aprovecho. ¿Qué estás comiendo, Leo? ¿Torta? ¿Le hiciste gracias a papá? A papá. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Ni